Bueno, me vieron sacándome las ideas. Yo soy Kalem y esto es The Waldo. El día de hoy les vengo a traer otro video de esos extraños que ya saben, bueno, los que vengo trayendo en esta sección de los miércoles, donde pues presento y hablo de distintos casos bastante extraños de desapariciones, de muertes extrañas, de personas raras, de asesinos y bueno, infinidad de cosas. Bueno, aquellos que no sepan muy bien de lo que estoy hablando, en el canal ya hay varios videos hablando de distintas personas, de distintas situaciones, casos, asesinos seriales y bueno, por si quieren echarle un vistazo, hay unos bastantes videos donde hablo de todo esto. Así que bueno, el día de hoy les vengo a traer la muerte y desaparición, ambos, bueno, de ambas situaciones conjugadas, de una mujer que de un día para otro se volvió como completamente esquizofrénica y bueno, desapareciendo y encontrándola varios días y o semanas después, pues muerta. Antes de comenzar el video, nada más quería recordarles que recuerden que tengo un podcast en el cual pueden pasar a escucharme, que los podcasts pueden salir los martes o los jueves, ¿vale? Y bueno, aquí les voy a dejar en la descripción el enlace para el podcast. Así que bueno, así que pasen por allá, que también allá se van a divertir bastante. Y bueno, comencemos con el video de hoy, del caso de Kaylee Lauder. El 27 de septiembre del año 2014, Kaylee Lauder fue reportada como desaparecida. Así como sus amigos y sus familiares estaban preocupados por ella, por esta extraña desaparición que había tenido y por un extraño comportamiento que estaba teniendo previo a su desaparición. Como sus constantes llamadas al 911, previo a todo esto. Y fíjense, este caso tiene un poco de parecido al caso de Elisa Lam, un caso en el cual ya hablé en el canal, de hecho por si quieren pasar a verlo, pueden revisarlo, es uno de los casi primeros que subí en este canal, donde hablo de esta chica que extrañamente murió en un hotel, el cual también fue captada por unas cámaras de seguridad, donde viéndole con un comportamiento bastante extraño. Así que bueno, pueden pasar a checarlo, que también en este caso está bastante extraño y bastante raro. Este caso tiene un poco de similitud con el caso de Elisa Lam. Como les digo, en ambos casos existen grabaciones donde muestran un comportamiento bastante extraño en ambas personas y en el día de hoy con Kaylee Loder también viéndose captada, comportándose de una manera pues bastante extraña, quizás no tanto como al grado de Elisa, pero sí teniendo un comportamiento un poco pues raro hasta cierto punto. Y bueno, ¿quién era Kaylee Loder? Era una chica de 30 años que nació y creció allá en el estado de Utah, en Estados Unidos. Una chica pues normal, bastante común, nada extraño en ella, pues prácticamente pues como cualquier otra, sin algo que resaltara o en algo que tuviera algo pues sobresaliente ya sea en lo personal, o en la salud, o en lo mental incluso, ¿no? Pero sobre todo era bastante preparada a nivel académico. Ella casi siempre estaba rodeada de sus familiares y amigos, pero en el mes de septiembre del año 2014 su comportamiento cambió radicalmente. En ese mes estaba marcando con constancia al 911 diciendo que alguien estaba dentro de su casa. En una de esas llamadas la policía decidió ir a la casa de Kaylee Loder, pero no encontrando nada ni nadie, es más, no hallando rastros de que alguien hubiese entrado de una manera ya sea forzosa la casa o algo extraño, ¿no? Prácticamente la casa estaba intacta en ese aspecto, o sea, quiere decir que nadie había entrado en su casa. Luego de esto es donde se pone extraño este caso. El 27 de septiembre, Kaylee Loder volvió a marcar al 911. Esta llamada lo hizo por la mañana diciendo que un extraño había entrado a su casa. Pero en esta llamada se logra escuchar la voz de fondo de la voz de su amiga y se alcanza a escuchar la voz de ella diciendo que no había nadie dentro de la casa. Kaylee Loder afirmaba que escuchaba voces dentro de su apartamento, a lo que su amiga le decía que las puertas y ventanas estaban cerradas con seguro. Obviamente siendo algo muy difícil que alguien entrara así, pues no más así, a la casa y sin hacer algún ruido, violentar los seguros o algo así. La verdad es que todo estaba en calma, todo estaba normal. A continuación pondré la llamada que hizo Kaylee Loder al 911. Obviamente, pues tiene subtítulos, así que para que vean cómo se escucha Kaylee diciendo y también se escucha la voz del fondo de su amiga. Así que bueno, les dejo esta grabación de la llamada. ¿Y si no lo han visto? ¿Puedes solo oírlo? Sí, correcto. Luego de esta llamada que hizo a 911, Kaylee ya estaba muy asustada. Y es algo normal, porque si en su vida jamás había escuchado algún tipo de voces y de repente las empieza a escuchar, obviamente ya empieza a alterarse y a sentirse pues hasta cierto punto como insegura y con un poco de miedo incluso también. Creo que si a alguno de nosotros nos llega a pasar lo mismo, que de repente empezamos a escuchar voces que creemos que están dentro de nuestro hogar o que algo así, pues obviamente nos sacaría de pedo y hasta incluso nos daría miedo de estar como que oye, ¿qué está pasando? Es como que de repente estamos escuchando voces que nunca las habíamos escuchado y de repente pasa eso. Obviamente, pues es normal que pues entre nosotros que estamos tan acostumbrados de que nunca nos pase nada de ese estilo y de repente nos llega a pasar, pues es normal. Creo que en el caso de ella es entendible que su comportamiento de angustia, de miedo, pues lo esté pasando. Esto que estaba haciendo Kaylee a sus amigos ya los estaba preocupando, pero más que nada era por su salud mental que estaba teniendo Kaylee, ya que siempre estaba diciendo que alguien estaba en su casa, pese a que no había nadie. A los días posteriores de la llamada y de que sus amigos estuviesen viendo el comportamiento que estaba teniendo Kaylee, prácticamente 24 horas después de todo este suceso, ella decidió salir a pasear a su perro en un día lluvioso. ¿Un día lluvioso? O sea, es bastante extraño que alguien saque a pasear a su perro en un día así. A ver, no quiero decir que no existan personas que a lo mejor, pues quizás por onda, quizás por mamones o quizás por andar, no sé, haciéndole la mamada, decidan sacar a su perro a pasear en un día lluvioso. Quizás haciéndolo algo raro, algo nada más por hacer la payasada, vamos, ¿no? Pero en ella, algo que ella nunca había hecho, digámoslo así, que nunca se le había ocurrido sacar a su mascota a pasear en un día así, pues es obvio que saca un poco de onda su comportamiento y también a los demás, ¿no? Entonces, en una cámara de seguridad se logra grabar cómo Kaylee saca a su perro a pasear en un día, pues así, lluvioso. Y en esta cámara de seguridad, notándola un poco extraña, como les digo, tienen un comportamiento bastante extraño, notándola un poco como asustada, e incluso se ve en el momento que ella está como dirigiéndose hacia alguien. Varias personas decían que se estaba dirigiendo hacia su mascota, no hacia alguien en específico. Después de ese momento, del cual fue captada Kaylee, de ella ya no se supo nada más. A continuación les voy a poner el video de la grabación, pero también vamos a reaccionar y voy a estar hablando para sacar mis conclusiones y ustedes también para que junto conmigo veamos todo lo que le está pasando a Kaylee en la grabación y veamos qué tan raro, qué tan, pues sí, tan extraño fue su comportamiento de Kaylee. Así que bueno, vamos a reaccionar al video de la cámara de seguridad y vamos viendo y analizando todo lo que estemos viendo en el video. Bueno, vamos a reaccionar al video de la cámara de seguridad. No me voy a poner audífonos porque este video no contiene audio, solamente vamos a estar viendo todo lo que sucedió en ella. Demos de play al video de la cámara de seguridad y comencemos a analizarlo. ¿Ven? El que está allá es Kaylee, atrás de la camioneta o delante de la camioneta. Se ve que, bueno, un comportamiento aparentemente hasta ahorita normal. Posiblemente ahí se encuentra su mascota, no se alcanza a ver bien, pero creo que está ahí. Se ve todo normal, ¿no? A ver, vean, aquí ya está lloviendo, ¿no? Se ven aquí ya está lloviendo. Ella sale, creo que está cargando a su mascota, la deja en el suelo. Camina así, está... no sé si se descalza, no sé si alcanzo a ver, creo que está descalza. Vean, 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 se está comportándose de una manera, no sé si como les digo, ahí se está dirigiendo quizás a alguien o a su mascota. Probablemente sí a su mascota. Ok, aquí hay un corte. Ella va, camina. Se mete como ese tipo de roca, esa parte, ese... Vuelve otra vez la camioneta. Ella regresa, corre. Se vio y corrió. Pero, vean, su mascota no sigue atrás de ella. Bastante extraño, ¿no? Bueno, aquí ya no sé si es el mismo día. La camioneta, obviamente, ya no está. Esa camioneta que está stacionada ahí, no sé si es la suya o es de alguien de un vecino, no sé. Bueno, aquí estamos viendo que está entrando un auto a su cochera. Pero, bueno, aquí se ve que ya acaba de llover. No sé si es el mismo día, les digo, pero aparentemente tal vez sí, porque ya está semi-seco, ¿no? Pero, bueno, ese fue el video de la cámara de seguridad. Como les digo, hasta cierto punto no se ve tan extraño, no se ve raro, ¿no? Que quizás en el caso de Elisa sí se ve más su comportamiento muchísimo más extraño. ¿El perro dónde quedó? ¿No? ¿Por qué no la siguió? ¿Saben? O sea, no sé, bastante extraño. Pero esto fue la cámara de seguridad en sus últimos momentos con vida de Kayle. Y, bueno, pues ahí está la cámara de seguridad. Pero como hemos estado hablando y como lo estábamos diciendo, pues como que su comportamiento hasta cierto punto parece sí de alguien que sí estaba como ahí, como comportándose un poco extraño. Bueno, pero realmente tan exagerado tampoco no se ve así. Pero ustedes, ¿cómo vieron este video? Realmente sí se manifiesta una persona que esté teniendo algún problema mental o algo que también puede decir que es un punto de esquizofrenia. Porque hay personas que teniendo esquizofrenia reaccionan de esta manera, ¿no? Tienen este tipo de comportamientos extraños, pero ustedes mismos también pueden sacar su conclusión y decir que sí o que realmente esto no es tan raro ni misterioso. Pero bueno, tanto sus amigos como sus familiares comenzarían a hacer una búsqueda para encontrar a Kayle. Y como les digo, al parecer todo esto apuntaba a que Kayle tuviese esquizofrenia. Por ende, quizás explicando su extraño comportamiento. Y como les digo, una persona que tiene esto ya no está en un estado mental normal como tú y como yo. Ya está un poquito fuera del parámetro pues normal, comprensivo. Algo que realmente se pueda entender hasta cierto punto. Porque una persona que está así hasta cierto punto como que distorsiona un poco la realidad. Y es algo difícil de entender para esa persona. Y quizás por esa esquizofrenia. Por eso mismo estaba llamando al 911. Ya que en su mente ella estaba escuchando voces dentro de su departamento. Entonces alguien que está escuchando voces, por lógica, pues se va como a espantar. Y no entendiendo qué hacen personas dentro de su departamento, ¿no? Y por eso mismo tal vez ese día que estaba lluvioso. Bueno, por ponerle un poco de lógica a la situación. Del por qué sacó a su mascota. Supuestamente a pasear en un día lluvioso. Es que quizás estaba escuchando estas voces. Dijo, bueno, por seguridad yo me salgo del departamento y me llevo a mi mascota. Entonces es entendible que a lo mejor eso haya hecho Kaylee en ese día. Que quizás estaba tan trastornada de todas esas voces. Y sintiéndose asustada de que estaba escuchándola. O que estaba escuchando esas voces. Pues decidió salirse junto con su mascota. Y por eso fue captada por la cámara de seguridad en un día así. Y viéndola comportándose de esa manera. Y con todo esto, obviamente tomando de sorpresa a la familia de Kaylee. De esto, de la esquizofrenia. Ya que la familia decía que ella no tenía ningún problema de salud mental. O algo que tuviese un indicio de este tipo de situación. Como les digo, este cambio en ella fue radical. Prácticamente de un día para otro. En 24 horas sucedió este cambio radical en ella. Como se ve en el video de la cámara de seguridad. Es un claro ejemplo de una persona con esquizofrenia. Luego de ser captada por la cámara de seguridad. Kaylee dejó a su mascota. La abandonó. A sí mismo dejando su celular y su auto botado. O sea, dejándolo en su lugar de siempre. Pero pues ni siquiera llevándoselo. Tal vez queriendo huir con él. Simplemente todas sus pertenencias las dejó. Las abandonó y las botó. Nueve semanas después de que fue captada por la cámara de seguridad. Kaylee fue encontrada sin vida. En un río cercano a su casa. Bajo un puente. Tiempo después salieron los resultados de la autopsia. Pero previo a esto. La gente ya comenzaba a sacar sus propias conclusiones. Y diciendo. Por causa de su estado mental. Fue que ella se suicidó. Y que incluso. Quizás estuviese ingiriendo alguna droga. Alguna sustancia. Y que por eso mismo. La llevó a acabar con su vida. Y también portándose como se estaba comportando. Pero la autopsia reveló que no tenía ninguna sustancia dentro de su organismo. Algo que la estuviese alterando. O algo que ya estuviese consumiendo de un tiempo atrás. Pero lo más extraño de los resultados de la autopsia. Es que no revelaron nada de cómo es que Kaylee murió. O sea. Dentro de su cuerpo. No se halló un indicio de que algo. O qué motivo. Llevó a que ella moriese. O sea. Que las causas reales. Se desconocen. La familia de Kaylee. Cree o creyó. Que ella fue asesinada. Pero de igual manera. La autopsia revelando. Que no tenía ningún indicio de algún golpe. Alguna fractura. Algún hematoma. O algo que le hubiese provocado. Su muerte por medio de un golpe. O algún tipo de estrangulamiento. Algún veneno. O cosas de ese estilo. O sea. Alguien que le haya llevado a su muerte. Por eso mismo es lo extraño. De los resultados de la autopsia. Porque no reveló nada. Dentro del cuerpo de Kaylee. Era una mujer. De mediana edad. Bastante saludable. No tenía ningún problema. Ni mental. Ni físico. Ni nada dentro de ella. Entonces. Como en los resultados de la autopsia. No se reveló realmente. Las causas del por qué. Ella murió. Es lo que lo hace bastante extraño. A este caso. Así que el caso de Kaylee. Al día de hoy. Sigue abierto. Sin saber. Qué causó ese extraño comportamiento. En ella. Que le llevó a cambiar su carácter. En 24 horas. A tener miedo. De su propia integridad física. Y el miedo de morir. Terminó de la manera. En la que ella. Estaba. Temiendo. Pues mi opinión acerca de esto. La respuesta más probable. Es que ella estuviese pasando por un problema mental. Del cual ella misma. Pues desconocía. Y para buscarle un poco de lógica. Y de sentido común. Bueno. A todo esto. Y no dejarlo como muy así. Ay bueno. Qué sé yo. No. También hay que teorizar un poquito en esto. También ustedes lo pueden hacer. Pero en mi punto de vista. Se los quiero compartir. Y es que ella. Si estaba sufriendo de algún tipo. De problema mental. El cual ella. No sabía. Pero en algo en ella. Quizás. Lo detonó. De una manera. Exagerada. O brutal. O sea. Quiero decir. Que el caso de esquizofrenia. Tal vez. Ya le iba manifestando. Poco a poco. Pero en ella. En algún punto. O en algún momento. Ella lo detonó. Por X o Y circunstancia. Claro. Yo no. Yo no estoy un experto. Claramente. Yo nada más estoy diciendo. Y sacando una conclusión. No sé. Si algo. Médicamente. Esto puede suceder. Pero. En mi conclusión personal. A este. A este punto. Quiero llegar yo. Que algo en ella. Quizás. Puede ser. Que haya detonado. De manera. Brutal. Y rápida. Esta esquizofrenia. No sé qué. Haya sido. La verdad es que. Obviamente. Yo desconozco totalmente. El punto en el cual. Algo puede detonarse. Yo no sé. Si esto se puede detonar. No lo sé. Quizás no. Quizás sí. No lo sé con exactitud. Muy bien. Quizás en ella. Algo ocurrió. Para que detonara. Lo que le detonó. De la esquizofrenia. Y como es una persona. Que no tuvo ningún problema. Previo. De esta índole. Y de repente. De la nada. Empezando a escuchar voces. Claramente. La sacó de su. Por así decirlo. De su paz. ¿No? De su tranquilidad. Emocional. Y todo lo que ella. Era normal. En su vida. Hasta ese punto. Y al no poder controlar. Y manejar. Todas estas voces. Toda esta. Situación en ella. La llevó al punto. De estar marcando. Al 911. A la policía. Y en ella misma. Pensando. Que estaba en una situación. De riesgo. De miedo. Porque estaba escuchando voces. Que ella jamás en su vida. Las había escuchado. Con esto de la esquizofrenia. En las posesiones demoníacas. Suele ser. Muy recurrente. O sea. Lo que quiero decir. Es que cuando hay una posesión. Supuestamente demoníaca. Normalmente es por algo esquizofrénico. A veces mismo. No se le creen. Cuando a una persona. Está poseída. O supuestamente poseída. Porque normalmente. Siempre es algo mental. Es algo esquizofrénico. Algo que les hace. Escuchar voces. Ver a alguien. Y situaciones de esa índole. Sé que a lo mejor. Me estoy saliendo un poquito del tema. Pero quería decirlo. Porque también va como. Ligadito. O de la mano. A esta situación de la esquizofrenia. Para cerrar esto. De las posesiones demoníacas. Cuando se trata de eso. Siempre hay un previo. Y un análisis. Para ver si no es algo. Mental. La historia del exorcismo. De Emily Rose. Que fue un caso. Verídico. Al cual al sacerdote. O al padre. Lo llevaron a juicio. Porque por los métodos. Que él utilizó. Pues ella murió. Pero habiendo muchos indicios. De que ella estaba enferma. Que tenías. Una situación mental. En ella. Y no tanto una posesión demoníaca. Entonces a ese punto. Quiero llegar. Que a veces la esquizofrenia. Es muy cabrona. Es muy complicada. Porque no sabes. En qué punto. Realmente. Estaba pasando algo. O realmente. Paranormal. En ella. En la situación de una posesión. O realmente. Está enferma. Entonces. Es muy delicada. Esa situación. Y una persona. Esquizofrenia. Que empieza a escuchar voces. De una manera. Quiere salir. De ese horror. De ese infierno. De estar escuchando voces. Y a veces. Toman decisiones. Muy drásticas. Lo extraño de esto. Es que. Ok. Puede ser. Que haya sido. Todo esto. De la esquizofrenia. Pero. Realmente. De que murió. Kaylen. Porque en la autopsia. No se reveló. Algo que. Tuviese diciendo. Ah bueno. Murió por esta causa. A Kaylen. La encontraron en el río. Uno podría decir. Bueno. Se ahogó. Murió por ahogamiento. Pero no señores. No murió por eso. Se encontró en el río. Sí. Pero no fue por ahogamiento. Porque la autopsia. No reveló. Que ella. Haya muerto. Por ahogamiento. Entonces. Realmente. De que murió Kaylen. Si no fue por ahogamiento. No fue por. Manos de otra persona. Por envenenamiento. Por drogas. O por situaciones. De suicidio. De que murió Kaylen. Realmente. Eso es lo que lo hace extraño. Hasta cierto punto. Quizás. La muerte de ella. Es algo. Extranormal. Porque pues. La autopsia. Normalmente. Es la que revela. Las causas reales. De una persona. De por qué murió. Con todo esto. No se dan cuenta. Pero tiene mucha similitud. Con el caso. De Elisa Lam. Ambas mujeres. Fueron captadas. Por cámaras de seguridad. Momentos antes. De morir. Fueron sus últimos momentos. Con vida. En las cuales. Fueron captadas. Como les digo. El caso de Elisa Lam. Es bastante extraño. Muy bueno. No quiero espolear mucho. Para aquellos que puedan pasar. A verlo. Pero igualmente. Fue una mujer. Que fue captada. Por las cámaras de seguridad. Del hotel. Donde su comportamiento. Fue bastante extraño. Como si estuvieras. Huyendo de una persona. A lo cual. Su cuerpo fue encontrado. En esas cisternas industriales. Grandes. Que tienen los hoteles. Se halló dentro de esa cisterna muerta. Como Elisa llegó hasta ese punto. Con la idea de suicidarse. Porque se encontró. Dentro de la cisterna. La puerta de la cisterna. Por dentro. Estaba cerrada. Quiere decir. Que quizás. Elisa. Subió todo hasta la azotea. Subió hasta el punto más alto. Aventándose en la cisterna. Abriéndola con puerta. Y metiéndose en ella. Posterior. Cerrándola. Y muriendo. Es bastante extraño. Saben. No podemos entender. Qué pasa por la mente de una persona. Con ese tipo de esquizofrenia. Como les digo. El caso de Elisa. Está aquí en el canal. Pasen a verlo. Porque también es bastante extraño. Y bueno. Sin más. Este fue el caso extraño. De Kaylee Loder. Por favor. Déjenme sus comentarios. ¿Ya sabían algo acerca de este caso? ¿Tienen algo más que agregarlo? Sería interesante saber. Qué ustedes opinan. Qué pasó con Kaylee. Que yo pues estaré leyéndolos. Así que sin más. No se olviden de suscribirse. Y compartir este video. Pues si quieren. Y bueno. Nos estaremos viendo. En el próximo video. Nos vemos. Chau.